...año de su primera publicación. La revista Cruz de Guía de este año, nos sentimos plenamente orgullosos de ella y hay que felicitar a todos los cooperantes que han hecho posible que vea la luz, en especial a los fotógrafos con los que más problemas nos dan. Todo el que quiera adquirir, ella podrá observar una dedicación especial al aniversario del encuentro y donde además seguimos hablando de nuestros templos, este año le toca a San Juan de Dios y ha sido casualidad de que el pregonero también venga de allí. Hemos incluido una sesión nueva en este año dedicada a aquellos cofrades que se encuentran lejos de nuestra tierra y este año aparece en estas páginas nuestro querido amigo Juan Carlos Jiménez Camelo y hay unos artículos especiales, uno de ellos me gustaría nombrarlo porque es un recuerdo de todo corazón a un gran cofrade que nos dejó este año que es dedicado, un pequeño artículo dedicado a José Luis Díaz Torres. Como ustedes conocen, la revista será puesta hoy mismo a la venta a un precio simbólico de 3 euros que irán destinados a la realización de obras sociales del Consejo. Además, seguirá siendo embajadora a través de nuestras casas de Ceuta en la península y del mundo cofrade de nuestra tierra. No quisiera finalizar mi intervención sin dejar pasar esta vocación para hacer pública las dificultades que hemos estado afrontando a lo largo de todo este año. Primero, como casi todo el mundo ya conoce, el trabajo que callado pero intensamente hemos estado desarrollando a lo largo de todo el año para no perder un estatus y conservar el sitio que creemos que le correspondía a nuestro Consejo de Hermandades dentro del organigrama del Obispado de Cádiz. Creo que al fin ha quedado todo perfectamente sanjado y plenamente en su sitio, contento todo el mundo. Ahora lo único que tenemos que esperar es que nosotros seamos capaces de estar a la altura de lo conseguido y cumplamos con las obligaciones que el Obispado nos exige. Segundo, han sido muchos meses de complicaciones administrativas en las relaciones con la ciudad que con la inestimable colaboración de nuestro querido precedente y su equipo de gobierno creemos que estamos superando. Nosotros somos un grupo de personas que trabajamos desinteresadamente por llevar adelante primero nuestra Iglesia Católica, segundo nuestras hermandades y por último la seña de identidad y el patrimonio cultural que la ciudad tiene. Por eso pedimos la comprensión y la benevolencia en los errores que podamos cometer. Pero por desgracia seguimos suspendiendo la mesa permanente sobre todo en las relaciones con nuestras propias hermandades. No somos capaces de transmitir y de convencer a los miembros del Pleno de la Mesa del Consejo que solo buscamos el bien de todas y cada una de las hermandades y no pueden seguir viendo un enemigo en nuestro trabajo. Mi equipo de trabajo y yo particularmente solemos agalegrarnos y enorbellecernos de todos los logros de las hermandades de nuestra tierra en su caser diario y buscamos siempre ser constructivos colaborando en todo lo que se nos solicita. No entendemos por qué no se valora ese trabajo por parte de algunos miembros del Pleno. Y para ello cada día intento recordar la oración de San Francisco donde quisiera ser un instrumento de Dios buscando el amor, el perdón, la armonía, la verdad, la fe, la esperanza y la alegría cuando lo que se presenta es la ofensa, la discordia, el error, la duda, la desesperación, las tinieblas o la tristeza. A pesar de todo ello, seguiremos, mientras que ellos quieran, consolando, comprendiendo y amando en lugar de preocuparnos en ser consolados, comprendidos o amados. Trabajando con alegría y espíritu conciliador y sobre todo con el respeto que todos nos merecen por lo que representan. No quisiera terminar sin reiterar públicamente el apoyo tanto material como moral a todas nuestras autoridades. Ellos nos ayudan y nosotros intentamos devolver sus atenciones con nuestro trabajo en pos del agrandecimiento de la ciudad, sus instituciones y del pueblo en general. Queridos hermanos cofrades, que esta cuarema que acabamos de empezar nos permita reflexionar para conseguir de verdad ser como creemos y decimos que somos. Y tras el recuerdo a través de nuestras cofradías de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que este nos ayude a ser mejores en todos los días de nuestra vida. Muchas gracias. Me parece que con este son ya 13 años teniendo el honor de estar presente en este acto tan extrañable, tan emotivo, tan simbólico, tan importante de la apertura de la Semana Santa de Centro. Por tanto son 13 años repitiéndome, pero la verdad es que encuentro el consuelo de que me repito en cosas que son importantes y creo que lo que abunda no daña y que reiterarse en lo importante no es nada ocioso ni nada que deba de obviarse. Yo creo que reiterar lo obvio en ocasiones es verdaderamente necesario. Por tanto yo un año más quiero estar aquí para, en nombre del gobierno de la ciudad, hacer un público reconocimiento, un público reconocimiento y un sincero reconocimiento a todas aquellas personas que ponen mucho empeño, mucha dedicación, mucho corazón, mucho cariño, mucho amor, para que la Semana Santa de Ceuta cada día, cada año, brille y luzca a satisfacción de todos los ceutíes y de quienes nos visitan. Para hacer un público reconocimiento que las aportaciones materiales, el presupuesto, el apoyo logístico, de nada valdría si no hubiera cofrades, si no hubiera hermanos, si no hubiera personas volcadas con la Semana Santa. Sin ellos, sin vosotros, no habría Semana Santa. Así es que mi reconocimiento y mi admiración. Y también reitero un año más mi agradecimiento. Mi agradecimiento porque estáis cuidando un tesoro, un tesoro muy importante, un tesoro del que nos sentimos orgullosos y del que presumimos cuando salimos de Ceuta, o cuando lo exponemos y lo enseñamos a quienes vienen a Ceuta. Y creo que la mejor demostración, una de tantas, no digo la mejor, una de tantas, es este año también esta magnífica revista, que es un verdadero escaparate de la categoría de nuestra Semana Santa. Muchas gracias también por poner en evidencia que esta orilla es prolongación de la otra, que Ceuta es prolongación de la otra orilla, y que entre las dos orillas, el mismo cielo, la misma luz, el mismo mar, los mismos sentimientos, las mismas pasiones. Yo creo que es persona abierta, pero que sabe cuidar las formas. Yo creo que es un hombre sencillo, que es un hombre humilde, que es un hombre generoso. Yo en última instancia creo que es, como decía Machado, un buen hombre, una buena persona. Y me parece que ese es el mejor título que se puede tener. Y también me permito decirte que no tengas miedo. El miedo es legítimo hasta los toros, pero yo creo que no debes de tener miedo, porque lo vas a hacer bien. Y esto no es un tópico, padre. Yo creo que lo vas a hacer bien, porque sabes de lo que vas a hablar, sientes lo que vas a contar, y lo cuentas muy bien. Estás dotado del don de la comunicación. Y eso es cuestión de preparación, también de locuacidad, pero sobre todo es cuestión de algo que yo creo que tú tienes. Y es que pones la palabra al servicio del corazón y no al revés. Por tanto, un ceutí de barbate nos va a dar un pregón, que es otra parte de nuestro himno. Todo al que sus playas llega, aquí encuentra su hogar. Y yo no me había puesto de acuerdo con el hermano, con el presidente del consejo, pero yo decía, bueno, este año, que son momentos difíciles, que son momentos complicados. Yo quería terminar esta mi brevísima intervención, poniendo mi modestísima y humilde palabra al servicio de un personaje y de un objetivo. El personaje para mí es San Francisco de Asís, y el objetivo es la paz. Porque cayó en mis manos hace poco, muy poco, en una entrañable ciudad que ronda, que tiene por patrona a la Virgen de la Paz, una oración, y digo, bueno, yo a ver si con mis amigos cofrades de Ceuta puedo compartir este homenaje a la paz. Me lo ha tapado en parte el hermano John, pero yo, como lo tenía pensado, y no me quiero ir frustrado con el permiso del vicario, quiero terminar rezando esta modesta oración que yo creo que todos conocéis. Señor, haced de mí un instrumento de paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga vuestra luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar. En ser comprendido como en comprender. En ser amado como en amar. Pues dándose recibe. Olvidándose encuentra. Perdonando, se es perdonado. Muriendo, se resucita a la vida eterna. Hoy, miércoles de ceniza, damos comienzo a la cuaresma. Un tiempo de conversión y de renovación interior. Un tiempo de gracia y de perdón. Un tiempo de oración y de escucha de la palabra de Dios. Un tiempo para que volvamos nuestra mirada a Dios. Para enderezar los caminos torcidos de nuestra vida. Y llegar así, purificados y renovados, a la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo de cuaresma es una llamada a una conversión profunda en nuestra vida. Dejándonos transformar por la acción del Espíritu. Es un tiempo favorable para reconocer nuestra debilidad, nuestro orgullo, nuestras limitaciones. Y acoger esa gracia renovadora del perdón de Dios. Caminar con decisión al encuentro de Cristo. Que va delante de nosotros. Como el pastor que nos lleva a las verdes praderas de su rebaño. En este tiempo se nos invita a contemplar el misterio de la cruz. El misterio del amor de Dios. Que nos amó tanto. Que entregó a su Hijo único. Para que todo el que cree en Él no perezca. Sino que tenga vida eterna. Allá en el Calvario se nos ha revelado plenamente el amor de Dios. Cristo crucificado es fuente de vida y de salvación. Para aquellos que creen y esperan en Él. Jesús afrontó la pasión y la cruz por amor al hombre. Por amor a nosotros. A cada uno de nosotros. Para hacernos partícipes de su resurrección. De su vida gloriosa. El Hijo de Dios viene a habitar entre nosotros. Se sitúa en medio de esta humanidad. Necesitada de penitencia, de conversión, de redención. Él carga con el peso de nuestros pecados y de nuestras miserias. Él nos comunica esa misericordia infinita del Padre. Él ha elegido para salvarnos el camino de la humillación. Se despoja de su condición divina. Para asumir nuestra pobre condición humana. Hoy, dice el Papa Francisco en su mensaje de cuaresma. Hoy Dios sigue salvando a los hombres y salvando al mundo mediante la pobreza de Cristo. El cual se hace pobre en los sacramentos, en la palabra, en su iglesia. Jesús ve las miserias de los hombres, nuestras miserias. Y siente lástima de esa humanidad que anda perdida como oveja sin pastor. Él carga con nuestras debilidades y pecados. Cura nuestras heridas. Enjuga las lágrimas de los que lloran.